¿Cuáles son las tendencias para este 2024 en todo lo que es belleza? Se viene más que nunca el lema menos es más. Ojo, menos no quiere decir de que no nos maquillemos, sino que nos maquillemos y nos arreglemos, pero que se vea un trabajo neutro. Se usan mucho las pieles que se ven sumamente saludables, pero que también se ven naturales. En cuanto a los ojos pasa lo mismo. Sombras naturales, colores tenues, eso sí, siempre destacando todo lo que es pestañas y cejas. Y en cuanto a los labios, obviamente siempre se utilizan los colores fuertes, los colores vivos, para los eventos especiales, pero para nuestro día a día, delineadores y brillitos. Con esos tips, siempre luciendo naturales, siempre luciendo frescas, vas a estar en tendencia en todo lo que es moda para este 2024. En cuanto a lo que no está de moda, o sea, lo que no es tendencia y está out, son por ejemplo los ojos super definidos tipo smoke ice. Ya no se utiliza el ojo recargado. Quedó fuera, quedó fuera de onda, quedó fuera de temporada. Ahora se utiliza todo lo que nos va a hacer lucir más naturales y más frescas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.